qué hace la banda cómo está mi gente linda de youtube acá les traigo un nuevo vídeo mis amigos yo volviendo de buenos aires por llegar a una finca donde tengo que descargar tachos de 200 litros está lindo para sacar uno y hacerlo parrilla no pero bueno no no vamos a hacer eso yo una vez que descargo me dirijo hacia la ciudad de salta y tengo que cargar naranja y de paso les quiero mostrar lo que a veces pasamos nosotros los choferes o las personas que trabajamos fuera de la ciudad y a qué me refiero queremos compartir con la familia un ejemplo un sábado de la noche un 15 años una fiesta un cumpleaños un casamiento y tenemos que cumplir con el viaje y llegar el día lunes a buenos aires o al destino que sea mendoza donde sea que tenemos que hacer sacrificar a veces esa fiesta y nos tenemos que dirigir a viajar o bien poder arreglar como que lo que yo hice hablé con mi patrón le dije mira yo quiero concurrir a ese 15 años porque es cumpleaños de la hija de un amigo mío y voy a salir el sábado el domingo a las 7 de la mañana y se la aplicó hasta buenos aires y mi patrón accedió muy buena onda mi patrón como siempre así que el día sábado a la noche fui con mi familia y estuve hasta la una o dos de la mañana de ahí me volví y me tiré a descansar siempre bueno no tomar alcohol cosa de que no se machaque el hígado porque después el otro día tenemos que hacer larga distancia y nos cuesta nos andamos decaídos y así que bueno yo no tomé nada lo único que hice es comer algo y pasarla lindo me hubiera gustado estar un poco más y tirar un par de pasos de paso les quiero mostrar y les quiero contar porque el 15 de septiembre se renueva los votos del señor y la virgen del milagro acá en salta les voy a contar el porqué les voy a mostrar pasar paisajes hermosos así que vamos a a a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 En 1902, quiero agradecerle a todos los seguidores, estoy muy agradecido porque siempre me dan una mano viendo mis videos y mostrándome mucho cariño. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.